Estoy seguro que este video te va a gustar y es que ahora puedes agregar muchos widgets de la tienda de widgets a tu teléfono de Xiaomi de manera directa sin descargar absolutamente nada. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y una de las cosas que ustedes me han estado pidiendo bastante es cómo puedo tener los widgets de aquí de la bóveda de aplicaciones, de esta app que se ha actualizado en todos los teléfonos de Xiaomi y estos widgets cómo es que los puedo tener dentro de la pantalla de inicio de mi teléfono de Xiaomi. Y es que hay bastantes widgets muy interesantes e incluso si yo voy aquí a la parte superior donde dice más, me aparecen unos widgets que realmente se verían muy bonitos dentro de la pantalla de mi teléfono de Xiaomi y es que están bastante bonitos. Pero sin embargo si le doy a añadir, lo único que pasa es que se añade aquí dentro de la bóveda de aplicaciones y no dentro de mi pantalla de Xiaomi. Sin embargo esto hasta ahora porque ha pasado algo bastante interesante, este es el Xiaomi 12T Pro. Sin embargo si yo voy aquí al Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G, ¿qué es lo que pasa? Algo también antes de ingresar al tema es que si yo deslizo aquí ya me aparece la bóveda de aplicaciones. Esto lo enseñé en un video anterior, si yo voy aquí a la esquina inferior derecha, voy a más y aquí me aparece una nueva opción que dice pantalla 1 que yo lo puedo cambiar por el Google Discover. Si yo salgo, ahora tengo el Google Discover. Sin embargo si yo hago el pellizco nuevamente voy aquí a más y a la pantalla 1 y lo pongo bóveda de aplicaciones, ya me va a aparecer nuevamente la bóveda de aplicaciones. Pero el tema de hoy es cómo puedo tener estos widgets en mi pantalla principal. Y este no es un video de un truco de cómo lo vas a poder tener, sino que esto te va a llegar paulatinamente a tu teléfono. De momento solo lo he visto en el Redmi Note 12 Pro Plus versión 5G, ya que en este teléfono el Xiaomi 12T Pro no está funcionando. Y eso que este teléfono en teoría es más poderoso que este, sin embargo no importa la potencia de tu dispositivo, parece que Xiaomi lo puede poner esta nueva función en cualquier otro teléfono. Y es que si tú haces el pellizco aquí en la pantalla y vas a la opción de widgets, mira qué es lo que sucede. Ya no me aparece el clásico anterior, e incluso lo puedes ver aquí en el Xiaomi 13 Lite, que es un teléfono más actual. Sin embargo si yo voy aquí y voy a widgets, mira qué es lo que me aparece. Vamos a hacerlo juntos incluso chicos, para que ustedes puedan ver que en el Redmi Note 12 Pro Plus sí está apareciendo esta nueva función. Pellizco, pellizco. Y voy a entrar a widgets en los dos teléfonos al mismo tiempo. Y mira qué es lo que pasa. Aquí me aparece el clásico que estoy seguro que a todos nos va a aparecer, o a todos, sin contar los que tienen el Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Y es que en este teléfono que es más actual tampoco me aparece. ¿Y qué es lo que pasa si le doy en añadir? Como ustedes pueden ver, se añade a mi pantalla principal. Ahora ya se añaden directamente. Y es que si tú me preguntabas cómo puedo tener los widgets en la pantalla del Xiaomi, pues solo ve a la opción de widgets. Y lo vas a tener así de sencillo, y es así como yo he agregado por ejemplo un limpiador de basura, y ahí está. Ya lo tienes, o puedes agregar realmente el que tú quieras. Aquí tienes muchísimos. Quiero agregar el calendario, y con el pronóstico del tiempo, pues allí está. Quiero agregar, no sé, el nivel de la batería. Buscamos el nivel de la batería, aquí está, y listo. Ya tienes tu nivel de batería conforme a tu teléfono. Como tú puedes ver, aquí mi batería está en 20%, y aquí también en 20%. Funcionando perfectamente, ya puedes tener todos los widgets. Aquí tú puedes ver que también he puesto mi reloj, y la batería en la pantalla principal, y se ve bastante bonito. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo te va a llegar esta función a ti? Y la verdad es que no se sabe cuándo te va a llegar a tu teléfono. Como les dije, en el Redmi Note 12 Pro Plus 5G solamente se habilitó esa función. E incluso en teléfonos con procesadores más poderosos como el Xiaomi 12T Pro no está disponible. O en teléfonos más actuales como el Xiaomi 13 Lite tampoco está disponible. Así que de momento solamente esperemos, porque solo sé que está en el Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Y si tu teléfono ya lo tiene activo, déjamelo aquí en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo, activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video está listo, y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala, chao, chao.